Prozos de carne humana en las cunetas Manos que están manchadas y repletas De sangre, furia y desolación Albert Pompas cruzando el cielo con preocupación Palas centrales líneas en las cabezas Como los dogmas que imponen la inocencia Dogmas que se usan para asesinar O sanar lo poco que les queda de existencia Pero con esto un sistema en que pone arras en la edad Que después matan personas y lo visten de inocencia Y ponen falsas democracias que le dan por un interés No importa las vidas humanas en los negocios del poder Niña que aún no teme por su vida Piensa en la protección de su familia Mientras su madre muestra esa sonrisa Que es falsa imaginando la tragedia Como es que hacía salir de esa miseria Viviendo, sabiendo que lo han de matar Sabe que aunque de un tiro no lo mate Dejarles para adentro no van a poder sanar No importa las vidas humanas en las cabezas 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 El amor es tu sistema, el que pone más en venta Que después matan personas, y lo visten de ir a encendiar Y ponen falsas democracias, que le dan por un interés No importan las vidas humanas, en los remodios del poder El amor es tu sistema, el que pone más en venta Que después matan personas, y lo visten de ir a encendiar Y ponen falsas democracias, que le dan por un interés No importan las vidas humanas